TITO PAISAJES Bienvenidos a un nuevo vlog de Tito Paisajes Estoy trabajando acá con unos amigos en la provincia de Santa Cruz haciendo unos mapas de unas rocas y cuerpos volcánicos y estamos parando en una estancia y les nos contaron que acá atrás hay un cañadón espectacular con unos paredones muy grandes y nos comentaron que hay un alero con algunas pinturas rupestres así que vamos a ir a explorar un poco ver que nos presenta el cañadón sacar algunas fotos y bueno compartir con ustedes el momento así que atentos estamos acá caminando por un senderito camino al cañadón con Amanda y Diego que son becarios del CONICETE me vinieron a acompañar a hacer unos trabajos de mapeo nos contaron la gente de acá de la estancia que hay un cañadón impresionante así que estamos yendo para allá estamos casi en la entrada vamos a ver que nos encontramos vamos a ver que nos vemos vamos a ver que nos vemos hay una grita de secación en esta quebrada espectacular vamos a ver que nos vemos ya estamos adentro del cañadón estuve ahí sacando unas fotitos medio rápidas y ahora nos dirigimos hacia el alero o cueva no sabemos que supuestamente está un poco más adelante por el cañadón así que vamos a ver que onda estamos en lo que se conoce como la provincia geológica del macizo del deseado que es una provincia volcánica de jurásico de la época de los dinosaurios más o menos 150 millones de años y durante esa época y durante esa época acá en el norte de la provincia de Santa Cruz ocurrieron un montón de erupciones volcánicas muy muy violentas con mucha ceniza que cubrieron casi todo el paisaje, enterraron los bosques, los dinosaurios, todo y casi todo el norte de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia de Santa Cruz está hecho de estas rocas volcánicas que se conocen como Chonaique es el nombre de la formación y que constituyen las paredes de este cañadón espectacular que estamos andando ahora pueden ver y las formas de erosión, del viento, de la lluvia suelen construir aleros y cuevas algunas como las que se ven ahí arriba que los pueblos originarios antes de la llegada de los españoles aprovechaban para refugiarse, construir y muchas de estas aleros o cuevas que se preservan hoy también tienen restos de pinturas rupestres a veces se encuentran puntas de flecha o pedazos de lasquitas que estaban trabajando los materiales como obsidiana y algunos elementos líticos así que vamos allá creo que estamos llegando si, si ahí se ve el alero se los muestro más de cerca щel vio y ahí i ah Encontré una mano ¿Qué encontraste, Amanda? Una mano ¿Dónde? Acá No la toco, pero... Ahí Muy buena Acá hay otra A ver Uh, esa se ve mucho mejor Espero que las lleguen a ver ustedes Bueno, ahí los chicos encontraron una Que parece ser de un nene Muy chiquita Ahí les vamos a mostrar Voy a poner la mano cerca No hay que tocarlas Pero para que dimensionen Super peque La mayoría de estas manos Están hechas poniendo la mano delante Y utilizando pigmentos En general de matita Que es un mineral rojo de hierro Lo soplaban a través de un palito Por ejemplo, un hueso chiquito Contra la mano, contra la pared Y con eso hacían las pinturas Y después también podían pintar Formas distintas geométricas El lugar más famoso acá en Santa Cruz Es la Cueva de las Manos Estas pinturas probablemente sean Del mismo periodo Pero no tan espectaculares Como las que están allá Así que vamos a intentar capturar algunas Gracias por ver el video Miren, les vamos a mostrar Evidentemente hay gente No sé de quién Pero que viene Con un martillo Con algo Y le da las pinturas Como para tratar de sacarlas No sé si para coleccionarlas Venderlas Qué sé yo Miren Sin tocar digo Ahí les voy a mostrar Esos son todos puntazos Y martillazos Que alguien le dio Tratando de sacar la pintura Muy triste Muy triste En otras cuevas que hemos estado Encontramos cosas parecidas Y gente les estuvo dando Como para llevárselas Suponemos que para venderlas En el mercado negro Es importante preservar estos lugares Porque representan Una parte súper importante De nuestra historia Como argentinos Y como sudamericanos Como humanidad Tienen 10.000 años Tienen más de 10.000 años Algunas Así que Es importante cuidar estas cosas ¿ incluso�i procesar estas cosas? ¿Puede eso? Imágenes Es importante cuidar estas cosas Porqueplain No vamos Con No No Bueno, acá tenemos una misión para Diego Le vamos a mandar a que se vaya a parar Arriba del pináculo ese Para sacar una foto desde más o menos por acá Con él la figura pequeñita de él Diego, ¿algún comentario? Siempre manda a la prescindible a morir Así que bueno, mientras Diego va subiendo Vamos a ir preparando todo para sacar la foto Bueno, ahí llego arriba del pináculo Yo ya tengo la cámara lista Le puse ISO 800 para que tenga Está un poco oscuro, así que como para que tenga un poco más de luz Modo P, para que calcule de manera automática la exposición Y lo que voy a hacer es hacer bracketing Sacar siete posiciones como para que se vea un poco mejor Así que vamos a ver qué sale Bueno, parece que Amanda encontró una buena vista desde allá arriba Así que vamos a probar A ver qué tal se ve Mientras Diego vuelve Ya bajó, estaba haciendo el último tramo Lo voy a andar acompañado en estas cosas Es que además de cuidarse el uno al otro Siempre hay alguien con alguna otra perspectiva que sugiere nuevas imágenes o nuevas vistas Ya que nos podemos ir desparramando por el paisaje Y viendo qué onda distintos lugares Así que bueno, estoy subiendo Vamos a ver de qué se trata Lo invité a mi cucha Estamos acá en una cubita Y fíjense lo que es la vista para allá Es como una especie de entradita en un aferramiento rocoso De las rocas volcánicas Y hay una vista tremenda del valle Hay un arbolito ahí en el medio No sé si lo llegan a ver Ahí está volviendo Diego de su experiencia religiosa Está tratando de subir el cerro Y bueno, vamos a tratar de sacar La idea es hacer una panorámica De tres imágenes Para que quede una relación de 3 a 1 3 de ancho por 1 de alto Y capturar todo el paisaje volcánico Con el arbolito Contanos Diego, qué tal fue la subida Estuvo muy buena Mi doble de riesgo quedó allá arriba No pudo bajar, pero yo sí Bueno, vamos a hacer una panorámica De 3 por 1 Ya tengo el ISO 800 El diafragma en 11 Como para darle una buena profundidad de campo Y una velocidad de un sexto de segundo La idea es balancear la poca luz Y no tener una exposición muy larga Como para evitar las vibraciones al máximo También puse el timer Como para evitar más las vibraciones Y ya controle el foco usando la view Así que vamos a darle La primera Siempre en las panorámicas Conviene hacer una superposición De al menos el 20% entre las fotos Como para asegurarse Que después durante el procesamiento Se pueda compaginar todo Bueno Ya estamos bajando Creo que mañana igual voy a volver Porque esta foto Me parece que merece una vuelta con sol A la ida para acá Vi que un rayo de sol entra Como alineado por la quebrada Y le pega justo al arbolito A eso de las 7 y media 8 Si, es realmente tarde Acá y todavía hay luz Ahora son las 9 y media de la noche Y fíjense la luz que hay Impresionante Santa Cruz Así que seguramente mañana vuelva A sacar algunas fotitos más Gracias por ver el video Bueno, estos últimos días de mi campaña Estuve bastante ocupado con el trabajo Así que no pude volver a la quebrada De los paredones con el arbolito Que tenía pensado Y el clima desmejoró un poco Como ven hay bastante viento Y nubes Con lo cual la foto que yo tenía pensada hacer Ya no la voy a lograr hacer Pero por suerte Acá cerca del campamento Están estos estratos super coloridos Que vamos a intentar capturar La situación es de bastante rango dinámico Como pueden ver El sol está atrás de las nubes Entonces hay sectores muy brillantes Que contrastan con el piso Que está bastante oscuro Así que lo que voy a intentar hacer Es sacar 5 exposiciones Como para después poder seleccionar 2 o 3 Y fusionarlas Para hacer una captura tipo HDR Que me muestre detalle en el cielo Y también detalle en la tierra Como para hacer una exposición Con una iluminación más balanceada Así que para eso ya estuve probando bastante Voy a hacer dos intentos Una va a hacer una foto Con el cuadro completo Y la siguiente va a hacer una panorámica Cortita Como para mostrar la ventanita Donde se ven los estratos Y para eso ya seleccioné La velocidad que voy a usar Que es un 30 agos de segundo Con F11 Y ISO 100 Y alrededor de eso Voy a hacer 2 puntos para arriba De sobreexposición Y 2 puntos de subreexposición Para tratar de fusionarlas después Así que vamos a probar A ver que sale Bueno ya estoy volviendo Porque ya es hora de cenar Aunque no lo crean Son las 8 y media de la noche Así que acá está anocheciendo tarde Como les contaba la vez pasada Así que bueno Creo que esto va a ser todo Por este vlog Gracias por acompañarme Una vez más Espero les haya gustado Y por supuesto Que nos estaremos viendo en el próximo Chau 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 Amén. Amén. Amén.